Un carro que se encontraba parqueado en frente de una farmacia y un centro de salud privado en la calle San Francisco, casi esquina Inver, fue montado y movido en la grúa del ayuntamiento, alegadamente porque estaba estacionado en un área prohibida. Daniel Canela, director de tránsito del ayuntamiento, ofreció más detalles. La ley 63.17 prohíbe el estacionamiento y regula el tránsito en diferentes puntos de la ciudad mediante artículos que son claros y precisos. Nosotros como ayuntamiento hemos diseñado una política de colocación de letreros de no estaciones que tienen el artículo de la ley que se está violando para así poder garantizar la seguridad y la agilización del tránsito. Hay personas que no hacen caso a esos llamados, a esos señales de tránsito y se siguen estacionando y nosotros así como la DGC, la policía de tránsito está dispuesta y no vamos a desmayar para mantener la agilización y la seguridad en el tránsito en todo lo que es la ciudad de San Francisco de Macorís. Personas del lugar expresaron que el conductor de dicho vehículo se encontraba dentro del centro de salud visitando una pariente que está interna. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.